con qué productos no más vino señora las albergas no más vinieron a qué tal la feria pero hasta qué hora es la feria aquí 5 6 5 6 de atrás sus hijas hola cómo te llamas christian el galón vuelta como están viniendo allá cuando dos dólares ya regresó si es que no han vendido nada mismo les ayudo ya se han visto mis vídeos si quieres que les ayude o no la verdad es mejor ayudemos ya bueno amigos verán ustedes saben que yo hago vídeos ayudando a los pequeños comerciantes emprendedores y estos vídeos están en facebook pero voy a ayudar aquí a la señora porque los niños están esperando que se venda pronto pronto la alberja pero veo que no se vende más que todo por el clima que estaba en la mañana muy muy lluvioso de ahí se ve genial las alberjas bueno ayudemos entonces cuánto quieran vender porque yo voy a pagar 2 dólares ustedes saben muy bien 50 centavos pero voy a ayudarles en 10 minutos y así no venden en 10 minutos ya ya se mantienen que gritar 50 centavos listo ahora sí hola muy buenas ayude en el alberja 50 centavos del galón ahí viene ahí viene 50 centavos el galón harán cuenta verán ahora si usted uno uno aquí va uno 50 centavos ya listo lindos ojos señora la hija también hija qué bonitas mishis quiere alberjita 50 centavos aproveche aproveche 50 centavos ya ahí está va dos quiere alberjita señora compre 50 centavos está pensando listo tenga señora cuántos galón nos quiere qué bonitas no te crees no te кли 2 acá ahí está 3 va muestra mami 4 galones quiere acá cuántos galones 4 4 7 ya saben amigos este tipo de vídeos está solamente en facebook y la mayoría ven los vídeos ponen like pero no me siguen y las seguirán 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 así mismo para seguir apoyando a los emprendedores emprendedores de pequeños comerciantes más que todo las señoras son los propios agricultores de ellos mismos siembran cosecha y vienen a vender a ver aquí están dos y aquí están dos 2 quiere acá no es cierto? 2 y usted 1? 2 también? listo ya ahí está muy bien ahí está bien bonito las alberjas listo esta es la última ya? ya esta es la última esa es la última ya la última ya la última ahí está listo tenga ceñito que me tienen de ya y tenga listo bueno bueno ya le sobra poquito no es listo creo que hemos ayudado ha ayudado algo si te ayudé? si bastante ya nos vemos chau 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 la letra tú y Adjustio cierto aquí está me me me